hola bienvenidos a con idea de manualidades hoy vamos a forrar botones con tela de una forma muy sencilla para ello vais a necesitar el kit de forrar botones que podéis encontrar en varios tamaños en nuestra tienda online con idea de puntocom vamos a necesitar también unos trozos de tela y tijeras y este es el kit de forrar botones que está compuesto por una base de silicona una tapa de plástico y los botones con su tapa unos de ellos tienen ojal y otro no vamos a recortar nuestra tela en forma de círculo un poquito más grande que la base del botón después la vamos a colocar con el dibujo hacia abajo en nuestra base de silicona pondremos el botón también boca abajo y presionaremos un poco para ello nos vamos a ayudar con la tapa de plástico que trae el kit ahora vamos a doblar hacia adentro la tela sobrante y colocaremos la parte trasera del botón y presionaremos con la tapa de plástico para que quede bien encajado lo sacamos de la base y ya tenemos listo nuestro botón ahora vamos a forrar otro botón cuya parte trasera no tiene ojal este tipo de botones los podéis utilizar en infinidad de trabajos por ejemplo en trabajos de scrapbook, decoración de diademas, etc. hacemos el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente con el otro doblando el sobrante de tela hacia adentro colocando la parte trasera del botón y presionando con la tapa que trae el kit y ya tenemos listo nuestro botón como veis el procedimiento es muy sencillo ahora voy a forrar estos otros dos con estas telas que podéis encontrar en nuestra tienda online con ideade.com ¡Gracias! 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 como veis es muy sencillo personalizar vuestros botones con las telas que más os gusten y recordad que en nuestra tienda online con ideade.com encontraréis estos y otros materiales para vuestras creaciones gracias por seguirnos y hasta el próximo vídeo